Los Zampos Los Guaynas ¡Sí! ¡Porque siempre seremos Zampos! ¡Sí! De mi lado tú me has pedido, yo te lo he condescendido, ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir. Olvida todo, todo, menos aquella tarde que faltamos al colegio para irnos a bailar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa que me da, la pinta que se gasta, mi bola que le doy, oh, oh, oh! ¡Qué risa que me da, los cuernos que le pongo, mi cuenta que se da! El final tú me has pedido, yo te lo he condescendido, ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir. Olvida todo, todo, menos aquella tarde que faltamos al colegio para irnos a bailar. ¿Quién será el más pueblo? ¿Quién será el mejor? Yo no te merezco, por ahí te puedes ir. ¿Quién será el más pueblo? ¿Quién será el mejor? Yo no te merezco, por ahí te puedes ir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa que me da, la pinta que se gasta, mi bola que le doy, oh, 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 oh! ¡Qué risa que me da, los cuernos que le pongo, mi cuenta que se da! ¡Quirquicho! 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 ¡Por siempre, por siempre! ¡Sambo! ¡Por siempre, por siempre! ¡Sambo! ¡Sambo! ¡Sambo, sambo yo soy! ¡Sí! ¡Bailo de corazón! ¡Eso! ¡Donde sea que bailo, tantas cabeles son mi patria! ¡Eso! ¡Porque donde baila un sabor laboral, se hace dueño del lugar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Cómo mueven, refusamos la paz! ¡Al ritmo de los Guairas, señores! ¡Viva el carnaval toruro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los, los, los, los!